Además de que tenemos 220 mil millones de colones en la bolsa para pagar esa obra. Ojalá que la Contraloría General de la República y los que no quieren que haya progreso, no nos atrasen el proceso de licitación. Pero no es que vamos a ir a buscar la plata. La plata está aquí, no aquí. Van a hacer una investigación en la Asamblea Legislativa porque yo dije que yo tenía 220 mil millones en mi bolsa. En la bolsa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí está el dinero. Ahí están los planos o la descripción para empezar a diseñar planos y construir. Ya no es una promesa distante. Es un camino que estamos caminando. No es que vamos a ir a ver. No. Es como decía Winston Churchill. No es el fin. No, no, no. No estamos inaugurando el hospital hoy. No es el fin. Ni siquiera es el fin o el principio del fin. No es el fin, no es el principio del fin. Pero es el fin del principio. Y ya yo me voy a poder morir tranquilo. Que en Limón, mi palabra empeñada ha sido mi palabra cumplida desde que ustedes me hicieron el enorme honor de elegirme presidente de la República. Y esta va a quedar, por lo menos, bien encaminada. Estamos hablando de un hospital de primer mundo. Así como tenemos la planta purificadora de aguas negras más moderna de todo Costa Rica en Puerto Viejo. Y es que con la salud de un pueblo no se juega. Aquí hemos jugado demasiado con la vida de los limonenses. Hemos jugado con las historias mal entendidas de solidaridad humana para rehabilitar a los peores asesinos que tienen nuestra sociedad a costa de los limonenses que pierden sus vidas y sus familias. Cotidianamente logramos bajar la curva de asesinatos. Logramos detener el crecimiento de esos asesinatos. De hecho, redujimos el número en 11%. Nos damos por satisfechos. Nunca, jamás, una persona limonense que muera por un acto criminal de sicariato un ajuste de cuentas es una persona en demasía. Y eso, ¿ustedes saben qué estamos haciendo? Estamos esperando que las colegas los colegas de estas cuatro estimables diputadas ya se pongan a trabajar en la parte difícil de la legislación pendiente. Pero mientras tanto, para las razones que no tienen que ver con la violencia, con la criminalidad, con el narcotráfico y el sicariato, hay que proteger la vida de los limonenses con la misma intensidad, la misma pasión que debe haber por limón. No podemos seguirle negando a cientos de miles de habitantes de esta región un centro médico en condiciones como las que tenemos hoy. Ya no se puede. Por eso, mientras terminamos esta obra, que va a costar 220 mil millones de colones, la caja está invirtiendo 1.600 millones de colones para mantener la infraestructura, para dar mejores servicios en este hospital actual, comprar mejores equipos, poner algo tan sencillo como aires acondicionados. Me decía doña Marta Eugenia que una sección... ¿Cuál era, doña Marta? Oncología. ¿Cuál? Cardiología. Estaba lista para funcionar desde hace un año, pero no le habían puesto el aire acondicionado. es que de veras que... la tristeza. Pero bueno, la caja sigue haciendo cosas para mejorar mientras tenemos el verdadero hospital o el hospital que ustedes verdaderamente merecen. desafíos quedan muchísimos, Limón. Muchísimos. Han sido muchos años de abandono, de olvido, de mentiras, de promesas falsas, que es una mentira, de promesas vacías a cambio de votos. Pero ustedes, ustedes, están hoy venciendo esos desafíos. Están haciendo los cambios que había que hacer. Aquí tengo a mi amiga Ana Macala. ¿Qué diferencia trabajar con la municipalidad actual? Un abrazo, doña Ana. Las comparaciones son odiosas, pero son ilustrativas. Y de ellas aprendemos. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar tres monazos en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de tres monazos o elegí la opción desde la barra lateral Compra de tres monazos. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar y luego seleccionas la modalidad de juego que prefieras. Escoges tres números del 0 al 9 o puedes hacer clic en el símbolo de un gallo para jugar a gallo tapado y de esta manera podrás ver tu número hasta después de realizar el pago. Luego colocas la cantidad de la apuesta y haces clic en Agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente rellenas los datos solicitados y haces clic en Pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste tres monazos de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral de tres monazos, haciendo clic en Números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en Historial de Compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.